Para los novios en especial Vamos a continuar con algo de chilena por ahí Vamos a cambiar un poquito de ritmo Algo chilena por ahí para todos los paisanos Para toda la raza de San Luis de Fe Para toda la raza de Oaxaca Ahí para los novios en especial Ánimo, ánimo, saludos por ahí para todos ustedes Seguimos avanzando por ahí En lo que se preparan para Por ahí para este El balos también Habla de chilena por ahí De mi disco más reciente Se llama Linda Morenita Y dice así Que se llene la pista, paisanos Arriba, terreno ¡Gracias por ver el balcón Pameño! Y dice así Que se llene la pista, la pista, la pista, la pista Que se saca esa polvadera En los vanilos ¡Sí! Un abrazo para el ingeniero, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al progreso! ¡Suscríbete al progreso! ¡Suscríbete al progreso! ¡Gracias! 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 Y no vas Seguimos avanzando, seguimos avanzando No pierdan el paso, no pierdan el paso Porque ahí les va a traer, ahí les va a otro hombre A toda la raza alegre de corazón A todos mis paisanos, oaxaqueños Para los familias Feria Echaleganas Familia López, Moray Familia Santiago Familia Hernández Pedro Yosuzcuá Echale Tío Alex Se me duerma, no se me duerma Bueno pues para los que les gusta El barrenche Vamos con esta temita La rica de chilena, recreación musical Saludos a la raza de Sur Carolina Próximamente por allá estaremos En el mes de febrero Bueno pues, ahí nos estamos viendo Se llama El barrenche Así Echale Tío Alex Echale Tío Alex Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seleganas. Gracias. 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 Gracias.